Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque ya se ha faltado en vivo Maestras y Maestros, así que denle like, compartan y vamos a comenzar con el video de hoy. Pues sí, maestros y maestros, comenzamos con el video del día de hoy. A todos los que están en el chat, gracias por estar aquí, ya regresan los en vivos, ya regresan ya era ahora. Así que cuéntenme si me veo y me escucho bien para que les comparta la siguiente información sobre el proceso de promoción horizontal. Recuerden darle like que es gratis, ¿ok? Gracias a Vicky que anda por aquí, a Liliana, a todos los miembros del canal, gracias por estar aquí. Vamos a platicar porque el día de hoy se publicaron las guías para el proceso de promoción horizontal en educación básica. Muy bien, todo bien, perfecto. Como ustedes saben, el día de hoy la UCCAM, pues puso en la página de UCCAM estas 22 guías para el proceso de promoción horizontal en educación básica. Recuerden que estas guías están organizadas a través de los siguientes elementos, la función que desempeñamos y el nivel educativo. En pantalla están, para que se vean, vamos a hacer las más grandes, bueno, más o menos ahí se ven un poquito. Tenemos en primer lugar, maestras y maestros, la guía de director de educación inicial y preescolar, que es la misma, dirección de primaria, secundaria, educación especial, funciones de supervisión, que es una para todos los supervisores, no importando el tipo y modalidad en la que se desarrollen. Gracias a todos los que están por aquí, bienvenidos. Entonces, bueno, ¿cuáles más tenemos por aquí? Asesoría técnico pedagógica, telesecundaria, que esa se refiere a docentes frente al grupo de telesecundaria, docentes de inicial y preescolar, docentes de artística, biología, educación especial, educación física, español, formación cívica y ética, física, geografía, historia, matemáticas, inglés y primaria. Entonces, estas guías ya están, incluso ya las descargué para que no tengan que entrar a la página de UCCAM. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a abrir una guía. Ustedes díganme cuál les gustaría que abramos para que chequemos cómo están organizadas, ¿ok? Vamos a abrir la de primaria, la de dirección de primaria, que es la primera que apareció por acá. Ay, gracias por estar aquí. Gracias por recomendarme, de verdad. Vamos a checar entonces una guía, una guía. Dice, profe, pero si habrá de telesecundaria, dice directivos. Ok, ahorita checamos, no te preocupes. A un segundito, vamos a abrir la de telesecundaria. Un segundito, un segundito. Ay, ay, ay. Vamos a abrir. Ay, aquí la primera que se abrió fue esta. Vamos a checarla. Ahorita regresamos a esa para checar. Historia, ok. Qué bueno que ya me están diciendo de qué nivel educativo son. Bueno, ven, aquí están maestras y maestros, la guía para el instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, funciones de dirección de educación primaria, ok. Fue la primera que abrió. Todas tienen la misma estructura. Sin embargo, vamos a checarlas porque les tengo un regalito más adelante, ok. ¿Qué nos dice esta guía? Bueno, básicamente en el índice encontramos la presentación, la apreciación de conocimientos y aptitudes, que son las áreas que evalúa este proceso, los tipos de reactivos y el proceso de aplicación. Lo que a nosotros nos interesa ahorita es la bibliografía sugerida, ok. ¿Qué encontramos en la bibliografía sugerida? Primaria, ok. Qué bueno verlos, qué bueno verlos. Ven like que es gratis, ok. Vamos a encontrar los textos ordenados que se recomiendan para este proceso. En el caso de estas de funciones de dirección de primaria, bueno, nos habla del acuerdo de participación social, que ya se vio en el canal. También lineamientos de consejo técnico escolar, que ya también se vio en el canal. Organización y acción educativa, acción directiva, que este video ya está pero para miembros del canal. Asertividad y empatía, guía técnico pedagógica para el diseño de proyectos, cómo encarar las devoluciones con los docentes, que este tema no se ha platicado en los canales. Estos dos que están subrayados no los hemos hecho, así que vienen próximamente en los en vivos, porque también les voy a dar la fecha de los siguientes en vivos para que los tengan en cuenta. Dice aquí, gracias, rápidamente, gracias por todo lo que les enseño. Estudié con tus videos, fue muy bien en mi examen de admisión. Gracias Ruth por creer en mí y aquí seguirla, en seguirle, ok. Diversidad cultural, derechos de niñas, niños y adolescentes, que ya hay video en el canal, de general de educación, familias y escuelas, que también ya hay video en el canal, en fin. Aquí van a encontrar toda la bibliografía recomendada para cada uno de los los procesos, ok. ¿Qué es lo que yo hice para ustedes? Sale, vamos directamente a lo que hice para ustedes. Bueno, lo que yo hice para ustedes fueron diferentes tipos de Excel donde vamos a encontrar una forma más rápida de estudiar. Vamos a checar rápidamente. A ver, vamos a abrir primero el de supervisor, que es el que me apareció primero, ok. Sale. En este documento ya están en esta tabla organizados los temas de estudio. Les voy a explicar cómo hacerlo. Va a haber grupo para asesoría. Patti, en el canal están todos los videos organizados, ok. Si tú quieres estudiar de manera gratis en el canal Maestra y Maestro, vas a poder descargar al finalizar el video en el primer comentario este archivo. Este archivo es para los que son solo suscriptores. Bien, ¿qué vamos a encontrar? En la primera columna vamos a encontrar el número progresivo del texto. Dice, todos los temas para estudiar están en este hermoso canal. Y sí, Vicky, sí están en este canal. Después, el nombre del texto. Aquí están los textos que en el caso de supervisión son 22. Los links de los videos en vivo donde estudiamos estos textos ya. Y después tenemos los videos cortos para miembros. ¿Qué encontramos en los videos cortos para miembros, ok? Es un resumen del tema donde no vas a encontrar ni saludos, ni hola hola, ni esas cosas que algunas personas distraen. Entonces, de esta manera tú puedes ir organizando la forma de estudiar a tu ritmo y a tu tiempo de manera gratis o si eres miembro del nivel 3 para poder checar esos videos, ok. Bien, denme un segundito. ¿Cuál otra quieren que abramos? Cuéntenme, cuéntenme cuál otra que les gustaría. Primaria, ok. Supongo que docente frente a grupo de primaria. Vamos a checarlo rápidamente. Aquí está, docente de primaria, sale. Vamos a compartir pantalla rápidamente. A los que van llegando, den like, es gratis y me ayuda muchísimo, ok. Igual, aquí está, primaria. ¿Qué temas encontramos aquí para estudio, ok? El acuerdo de consejo técnico, herramientas de la mente, indicadores para la mejora continua, que son dos temas que se van a trabajar en las siguientes semanas aquí. El artículo tercero constitucional, ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de educación, desarrollo del niño y adolescente, naturaleza del aprendizaje, evaluar con enfoque formativo, en fin. Si se dan, si se dan cuenta, son 21 textos que la mayoría ya se abordó en el canal y que para los miembros están sus versiones cortas. Educación física, ok. Especial, va, que va. Están todas. De hecho, están todas. Les voy a enseñar para que, para que vean. Aquí ya están. Aquí están en pantalla las 22 guías de estudio para que ustedes puedan estudiar de manera gratuita o si son miembros. Si son miembros, ¿dónde van a encontrar estas guías? Les explico rápidamente. Vámonos al canal. A ver, a ver, a ver, un segundito. Aquí está. Si ustedes son miembros del canal, les explico porque luego no sabemos cómo encontrar. Van a escribir en el buscador de YouTube, Edgar Valladares, ¿sale? Eso los va a llevar al canal. Le van a dar clic a mi carita. Y aquí tenemos diferentes, diferentes páginas, ¿ya vieron? Encontramos página principal, videos, shorts, en vivo, listas de reproducción, comunidad y membresía. En el apartado de comunidad o en el apartado de membresía van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar, aquí está. Vean, a ellos, por ser miembros del canal, hace un ratito les puse listos para promoción horizontal, comencemos a estudiar. Y ya les puse este Excel donde están los videos cortos para miembros. Acuérdense, nivel 3, de 149 pesos. Aquí les voy a ir subiendo constantemente los videos que falten de las bibliografías para que puedan ir a estudiar a su ritmo. Así que no se estresen. Gracias, gracias, Aurora, por hacerte miembro. Gracias, Zona 28, por hacerse miembro del canal. ¿Hay paramestros de música de preescolar? No, no hay. Gracias por hacerse miembros. Educación especial, vamos a abrir la educación especial rápidamente, no se preocupen. Aquí tenemos tiempo, tenemos un ratito. Déjenme pongo mi aire acondicionado, que acá les dicen ventiladores porque no es pobre. Educación especial, sale. Director de educación especial o docente frente a grupo. Ahí va. Bien, bien, bien. Miren, aquí está director de educación especial. En el caso del director de educación especial, solo nos falta un tema, que es guía de prevención de desastres, y que en estos días se van a comenzar a subir. Ya estamos trabajando, desde hace ratito no hemos parado, desde que llegamos de trabajar, Marce, un servidor con los temas que vamos a abordar para intentar avanzar lo más rápido, lo más rápido para ustedes. Ay, gracias, Rosalía, qué bueno que te caigo bien, de verdad. Docente frente a grupo de especial, sale. Vale, vámonos con el docente frente a grupo de especial, ¿ok? Docente frente a grupo de especial docente. Un segundito. Docente de educación especial, aquí está. Docente, sale. Ya vi que hay muchos maestros de educación especial, qué padre. Aquí está. Bien, en el caso de docente de educación especial, bien, para que se vea grande, consejo técnico, indicadores nacionales de la mejora continua, todos los que están amarillos son temas que vienen, que vienen ya para ustedes. Dice maestro, presente a Marce, para agradecer el apoyo, en mis redes sociales, en mis redes sociales, ahí está. Ahorita checamos lo de telesecundario que me estaban diciendo. Sí, Lulú, se necesita tarjeta de débito para ser miembro. Docentes de secundaria. En el caso de docentes de telesecundario, te checamos. Ok. Estamos con los de especial. Aquí están. Consejo técnico, indicadores. Entonces, estos son nuevos temas. Lectura de discapacidad visual, derechos de niñas, niños, adolescentes, ley general de educación, desarrollo del niño y adolescente, qué saben y qué pueden hacer los niños de 15 años en adelante, evaluar y planear entornos escolares seguros, programa escolar de mejora continua, prevención, detección y actuación, orientación general para los servicios de educación especial. En fin, aquí ya están como los temas resumidos para ustedes que hemos checado a lo largo del canal. Recuerden que estamos trabajando en ello para ustedes. Saludos, gracias por estar aquí. A todo, es a todo darme amiga Marce. A ver, de telesecundaria, vamos a checar la de telesecundaria. Me hago grande rápidamente. Un segundito. Directamente vámonos a la guía de telesecundaria. A ver, telesecundaria, ¿dónde está? Es que son un buen. Aquí está. Esta telesecundaria, ¿sale? Aquí está. Dice, guía para la presentación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, telesecundaria. Nos vamos directamente a la página 10. Ya están los temas. Este, por ejemplo, es uno de los que no tenemos todavía en el canal, pero vienen, que son los lineamientos para realizar las evaluaciones diagnósticas. Y todos los demás que no están subrayados son porque ya los tenemos. ¿Sí, vean? De hecho, solo nos falta de docente de telesecundaria 1. Solo secundaria matemáticas. Claro que sí. Déjenme. Me hago grande. Dicen, por la secundaria, mi historia. Chum, chum, chum. Gracias, profe, Aaron. Gracias. Secundaria matemáticas. ¿Dónde descargo los links? Cintia, al terminar el video en el apartado de comentarios va a estar el link. Y si eres miembro, ya está en la pestaña de comunidad. Vamos a ver secundaria que nos piden matemáticas. Un segundito. Vámonos con matemáticas de los que ya tenemos hechos. ¿OK? Vámonos por acá, matemáticas. Aquí está. Listo. Chum, 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 chum. Ay, tengo un buen de cosas acá abiertas. Aquí está. Aquí está, docente de matemáticas. ¿Qué nos preguntan? El acuerdo 98, CEPS, consejo técnico que ya se abordó, evaluaciones, diagnósticas, ya que tenemos el video, materiales educativos. En fin, aquí solo nos faltan tres temas que son orientaciones de matemáticas de primero, segundo y tercer grado que se derivan de mejor edu. ¿OK? ¿Cuál es el precio para hacerse miembro del canal? Se paga directo. Eso es bien importante. Lo voy a mencionar. Se paga directamente acá en YouTube. No es transferencia, no. Se paga directamente en el botón unirse o en el chat en vivo está el link y seleccione la opción de 3, 149 pesos para que puedan ver los videos cortitos. Yo no tengo el WhatsApp de Marce. ¿Cómo creen? ¿Cuál otro quieren que chequemos para que vean ustedes si les conviene también, eh? Mientras me dicen que otra, les quiero recordar algo que ya se me estaba pasando y si no, me van a regañar, no es cierto. Y si no, se me va a olvidar y es súper importante. ¿OK? Bien, aquí está rápidamente. Les explico. Si ustedes no han estudiado nada, lo que se dice nada de la vida para el proceso de promoción horizontal, junto con Alex, tuve, vamos a tener este taller intensivo de dos sesiones de repaso en línea y simulador tipo SICAM. Si tú estás interesado, cuesta 500 pesos. O si solo quieres hacer el simulador tipo SICAM en un día y una fecha que te va a dar mi compañero Alex, cuesta 300. Las fechas de las sesiones es 19 y 24 de julio y la aplicación del simulador el 26 de julio, todo a las 7 de la noche. Entonces, si estás interesado, te dejo aquí para que le saques captura y puedas inscribirte con nosotros en este proceso de promoción horizontal, ¿OK? Bien importante. Aquí, preescolar. OK, vamos a checar el de preescolar. Recuerden, maestros, que la mayoría de los videos ya están aquí en el canal, ¿eh? O sea, se han hecho en en vivos. Incluso tuvimos una serie de en vivos estudiando juntos que todavía van a regresar. Y les tengo que decir ahorita la fecha antes de que se me olvide. Un segundito, cerrar todas las pestañas. Bien, ahora sí. Historia, sale. Vámonos a historia y a preescolar. Si no, se me olvida. Historia, historia, historia. Aquí está, historia. Lo abro. Sale, aquí está. Compartimos rápidamente el de historia. Ay, ¿cómo creen? Luego se los paso. Está todo dar el de Marce. Bien, aquí está el de historia que se propone para este proceso. CEPS, Consejo Técnico, Artículo Tercero Constitucional, Educación para la Paz y Ciudadanía, Diversidad Cultural, Comunidades Profesionales de Aprendizaje, Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Educación, Didáctica General que está para miembros, desarrollo del niño y adolescente, herramientas para el aprendizaje a distancia, evaluar y planear, en fin. Nada más nos falta, en este caso de historia, dos temas por abordar en el canal. Vamos rápidamente con preescolar que me pidieron. Un segundito. Preescolar, preescolar. ¿Dónde está preescolar? OK. Acuérdense que en el caso de preescolar, tenemos docente de inicial y preescolar. Si eres de educación inicial o preescolar, es la misma guía de estudio para que no te estreses. OK. Bien. Vamos a compartir ahora esta pantalla para que la tengas. Ya pasó educación especial, Sergio. ¿Ya viste? Llegaste tarde. Ahorita lo ponemos de nuevo. No te preocupes. En el caso de preescolar, CEPS, Herramientas de la Mente, que ya vi en ese video, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Educación, Didáctica en General, Desarrollo del Niño y Adolescente, Libros para la Familia de Educación Prescolar, La Naturaleza del Aprendizaje, Diez Nuevas Competencias para Enseñar, Evaluar y Planear, ABC de la Interculturalidad, Entornos Escolares Seguros, Orientaciones de Programa Escolar de Mejora Continua, Pense, Sugerencias de Evaluación de Aprendizajes Clave, Aprendizajes Clave, Estrategia de Equidad e Inclusión, y la Estrategia Nacional para Promover Trayectorias Educativas. OK. Acuérdense, hay diferentes formas, en el canal ya está la mayoría de los videos, y los que no, pues pueden verlo en el apartado de miembros, o en este taller que voy a tener con Alex Duve. Vamos a checar, primaria ya pasó, Mayra, primaria inglés, y con eso terminamos, para que les diga, las fechas de los próximos en vivos, para que lo anoten, OK, porque si ustedes no saben, maestras y maestros, rápidamente, llevamos hasta el momento, siete sesiones de estudio gratis en el canal, que también les voy a dejar el link, en el primer comentario, para que se pongan ahí a trabajar, a ponerse al corriente, porque el siguiente lunes, maestras y maestros, 3 de julio, a las 7 de la noche, regresan los en vivos, para continuar estudiando en el canal, OK, entonces anótenlo, lunes 3 de julio, 7 de la noche, continuamos estudiando con los temas, que faltan, y que no están en esta lista de reproducción, importante, chequenlos, analícenlos, para que vayan avanzando, y solo nos faltan, los temas que se van a checar, dice, es como Supercombo, Supercombo es lo que hace Jaime, del canal Soy Docente, lo que hago yo, son videos de estudio, bien, acá me dijeron inglés, alguien me está llamando, no me llamen, vamos a checar rápidamente, inglés, ya me está reclamando alguien por Whatsapp, un segundito, estoy abriendo inglés, rápidamente, mientras den su like, porque no todos han dado su like, y no se pasen, inglés, ¿dónde está inglés? aquí está inglés, sale, bien, en el caso de inglés, está bien cortita, son 11 temas, si no, si no, me falla la memoria, aquí está, docente de inglés, aquí está, ¿qué piden para docente de inglés? el acuerdo 1205, que es de consejo técnico, de general derechos de niñas, niños y adolescentes, educación, 10 nuevas competencias para enseñar, evaluar y planear, orientaciones para lograr el programa escolar de mejora continua, Pense, programa nacional de inglés, aprendizaje esclava inglés, estrategia de equidad e inclusión, y nueva escuela mexicana, entonces si se dan cuenta, pues la mayoría de temas ya están abordados en el canal, para que ustedes chequen, y vámonos a terminar rápidamente, con secundaria, formación cívica y ética, secundaria, aquí está, formación cívica y ética, bien, ahí va, comparto pantalla rápidamente, vengo llegando y dando mi like, gracias, ya dieron los temas para estudiar los de USICAM, Ani, es correcto, es lo que estamos explicando ahorita, vamos, aquí está, listo, formación cívica y ética, acuerdo 717, consejo técnico, manual de estilos de aprendizaje, evaluaciones diagnósticas, preguntas y respuestas sobre evaluación diagnóstica, constitución política, declaración de los derechos del niño, aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica, diversidad cultural, de general de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, en fin, aquí solo nos faltan dos temas para trabajarlos en el canal, ok, bien, entonces maestros y maestros, para finalizar, les recuerdo que terminando este video, en el primer comentario va a estar el link para que descarguen este Excel, que es gratuito, y los que son miembros del canal, en la pestaña comunidad, ahí pueden checar el Excel, importante, véanlo en línea, porque se va a estar actualizando constantemente con los temas, que faltan, y nada más para ver si me pusieron atención en el chat, maestras y maestros en el chat, díganme cuándo comienzan de nuevo los en vivos, para estudiar para los procesos de promoción horizontal, a ver si alguien, alguien se anima, si alguien se acuerda, ay, Cristina, gracias, gracias Vicky por ayudarme a contestar comentarios, Yasmin, chum, chum, sí, sí, Anís, lo que estamos mencionando, las guías, vamos a ver, mientras, les comparto rápidamente la ventana, para que no se me olvide, acuérdense que aquí ya están, y para ustedes, para estudio, exacto, el lunes 3 a las 7 de la noche, nos vemos totalmente en vivo, para estudiar, junto a los procesos de UCCAM, yo les quería grabar, hacer este video grabado, pero bueno, no se pudo por cuestiones de tiempo, me senté desde que llegué de trabajar, a armar el Excel, cuéntenme, ¿tienen alguna duda en el chat? Platíquenme si hay alguna duda, y ahorita que tenemos todavía unos minutitos más, podemos resolverlas, cuéntenme si hay alguna duda, en el chat, gracias Diana por hacerte miembro, acuérdense, para ver los videos cortitos, tienen que hacerse miembro, del proceso, miembros nivel 3, miembros nivel 3, déjenme ver si les puedo enseñar, cómo hacerse miembro rápidamente, a ver, vamos por acá, sí, creo que sí puedo enseñar, a ver, no, a mí me gustaría inscribirme al curso, pero ya tengo promoción horizontal, eso Silvia, todo muy claro, gracias por compartir, ¿dónde descargo el link del video de inglés? Repito, al finalizar el video, en el nuevo apartado de comentarios, ahí está, ¿cuándo es el examen? ¿y es en casa? Sí, es en casa, y es a finales de julio, a finales de julio, ¿nos puede auxiliar con los cursos? Pues los cursos ya no, ya fueron, ahorita ya nada más te toca tu examen, bien, 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 les explico rápidamente cómo hacerse miembros del canal, por si alguien no sabe cómo hacerse miembros del canal, aquí está, bueno, te vas al canal, le das clic, sí se ve, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está, le das clic, y aquí está el apartado que dice unirse, aquí, seleccionas el de 149 pesos, que es el nivel 3, le das unirse, te va a pedir los datos de tu tarjeta de crédito, o de débito, o la de LOXO, la que tú utilices, y le vas a dar en comprar, una vez que tú le das comprar maestra y maestro, te vas en la pestaña comunidad, y ahí está la información, y de manera gratuita, al finalizar el video, en los comentarios, o de una vez se los puedo poner, creo, aquí, a ver, déjenme ver si de una vez se los puedo poner, sí, todavía se los puedo poner, aquí está, gratis, para estudiar gratis, en el chat ya se los puse, aquí está para estudiar gratis, y los que son miembros, en el apartado de comunidad, van a encontrar toda la información, gracias por estar en el canal, gracias por sus likes, gracias por echarle muchísimas ganas, y nos vemos el día lunes, en vivo, a las 7 de la noche, nos vemos mañana, para hablar de evaluación formativa, con mi amigo Alex, totalmente en vivo aquí, para ver qué es, y esa evaluación formativa, qué no es, rumbo a este proceso, del consejo técnico, si no han visto el video de consejo técnico, chéquenlo, también saquen el de educación física, esperando que les sirva muchísimo, a todos ustedes, les mando un besote, tengan una excelente noche, y nos vemos el día de mañana en vivo, aquí igual, a las 7 de la noche, yo soy Edgar, síguenme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, y recuerda, que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos, bye maestros, cuídense mucho, y gracias por estar aquí, cualquier duda, en el apartado de comentarios, los estoy leyendo siempre, bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques, y sigas a Edgar Valladares, en todas sus redes sociales, como Instagram, Facebook, y Twitter, vas a encontrar material exclusivo, en cada una de ellas, y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante, de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro, obtienes más beneficios? Uno de ellos, es que tus dudas, serán atendidas, con un trato más personal, solo dale click, al botón de unirse, escoge el nivel, que más prefieras, selecciona tu forma de pago, y listo, así de fácil, recuerda, juntos, por una mejor educación.